Puerto Llano y Albacete cerraron anoche sus respectivas pretemporadas con la final del trofeo Junta de Comunidades que se llevó el Albacete gracias a un gol de Alex Pérez. De cualquier forma cabe destacar el gran trabajo realizado por los puertollaneses. El Albacete ha visto cómo aumentan sus títulos en el torneo regional tras vencer por la mínima al puertollano, aunque el mayor desgaste fue de los azules. Frente a la lucha del puertollano que quiso controlar el balón durante gran parte del partido, respondió la efectividad y toque de los albaceteños, que se adelantaron en esta jugada de pizarra que sacó desde la esquina el debutante Marco Navas y el despeje llega finalmente a Alex Pérez que con el camino libre supera con su disparo a Calleja. Un partido bastante duro, no hemos podido jugar como nosotros queríamos por circunstancias del partido, pero bueno, hemos ganado y nos vamos contentos. Los azules intentaron la igualada con insistencia, pero evidenciaron la necesidad de un hombre resolutivo en la vanguardia junto a Tarik. Tuvo minutos de monólogo puertollonense en busca de la igualada, pero esta no llegó. Ellos han llegado una vez, nos han metido un gol, me han regalado un córner pues tontamente y bueno, prefiero perder hoy y ganar la semana que viene en Melilla. Lamentar las lesiones de aductores de los albaceteños Xavi Jiménez y Nikendo, que se pierde en el inicio de la competición, así como Belencoso que sufrió una conmoción llegando a preguntarle a Juan Ignacio Martínez dónde se encontraba. Peña, capitán del Alba, recogería el trofeo y los 14.000 euros como campeón en el último test de pretemporada. ¡Venga, vamos a todo esto!